Y Jesús le respondió que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Porque hermano, para poder alabar a Dios, se necesita tener la actitud de un niño. Dígale al que está a su lado, para alabar a Dios hay que ser como un niño, dígase. En San Mateo capítulo 18, versículo de 2 al 4, dice así. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo. Que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud que Dios resalta o que más bien, en este caso Jesús directamente resalta cuando pasa el niño al frente? ¿Cuál es la actitud que Él ama? Bueno, bueno, no estamos en la escuela dominical, pero quiero preguntar. Ahí lo dice mi querido hermano, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de Dios. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es la actitud que Dios resalta y que es necesario para que alguien le dé verdadera adoración? La humillación. Diga gloria a Dios al que le gusta que lo humille. ¿A nadie? ¿Cierro? No nos gusta humillarnos, delante de nadie. El ser humano por naturaleza no se humilla. ¿Sí o no es así? El ser humano por naturaleza, el adulto, no se humilla. Por eso, Cristo enseña de manera clara que es necesario tener la actitud de un niño. Porque cuando uno viene al culto, podemos venir con dos tipos de actitud. La actitud de un adulto o la actitud de un niño. Un niño es aquel que aprende a depender de su padre. ¿O cuándo ha visto usted un niño, un niño de brazos, diciéndole a la mamá, no me dé el seno, déjeme quieto, para eso yo trabajo, para pagar mi alimento. ¿Cuándo ha visto usted eso? ¿O cuándo ha visto usted un niño de estos? ¡Qué pena mamá! Yo me gané el sueldo este mes, así que yo me compro mi propia ropa y me voy a vivir aparte. ¿Usted alguna vez ha visto un niño de todos? No. Un niño tiene la capacidad de aprender la dependencia. Él es dependiente. Él es dependiente en alimento. Él es dependiente en vestido. Él es dependiente en techo. Y por eso, le hace caso al papá. Y hay que no le haga caso. ¿Qué pasa cuando su hijo no le obedece? ¿Qué pasa? Hay un coro de niños que habla acerca de la obediencia. Palabra larga es la obediencia. Hala así. Hazle caso a papá, hazle caso a mamá, porque si no... ¡Pam! ¡Auy! ¿Verdad? De los adultos que estamos aquí, ¿a cuánto nos castigaron alguna vez por desobediente? Dígame. ¡Sí! ¿Y a usted le gustó? ¡Sí! ¿Pero cuantos se fueron de la casa haciendo niños después de la disciplina? No, nos tocaba estar ahí. Al otro día amanecé, mamá, mi desayuno. ¿Cierto? Porque cuando uno aprende a ser... O cuando uno es un niño, uno no reclama derechos. Uno aprende a depender de los padres. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, puede venir en dos tipos de actitud. Usted puede venir como un niño, aprendiendo a depender de su padre. ¿Y quién es nuestro padre? Jesucristo es nuestro padre eterno. Príncipe de paz, rey de reyes y señor de señores. Él es alabanza, ¿eh? Usted puede venir como un niño que necesita alimento. Como un niño que cuando tiene hambre llora. Como un niño que cuando se siente solo llora. Como un niño que cuando siente necesidad de una caricia, clama. Usted puede venir así o puede venir como un adulto también. Ya un adulto es autosuficiente. Ya un adulto no depende de nadie. Un adulto depende de su propio trabajo y de sí mismo. Usted puede venir aquí como alguien autosuficiente. Yo no necesito de nada. Yo no necesito de la predicación. Yo no necesito humillarme. Yo no necesito aplaudir. Yo no necesito cantar. Yo no necesito levantarme. Yo no necesito hacer nada. Yo ya lo tengo todo. O usted puede venir como un niño. ¿Quién escoge? Yo escojo con qué actitud me presento delante de Dios. Pero hay algo que yo quiero decirle esta noche. Jesús, el Señor en el Antiguo Testamento dice en Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hay algo que Dios sí reclama de la iglesia. Y es que hay una iglesia que aprenda a humillarse. Y aprenda a depender de Él. Y aprenda a llorar, a aclamar. Aprenda como un niño a alabarlo y a exaltarlo. ¿Dónde están esos niños que aprenden a depender de Dios esta noche? ¿Qué necesitan de Él? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sabe, hermano? Que la adoración y la alabanza es una expresión natural. Es un instinto natural. ¿En qué sentido? Cuando usted va donde el médico, y el médico quiere saber si sus refuerzos están bien, lo sientan a usted en la camilla. Y con un martillito, le pegan aquí. ¿A usted alguna vez le han hecho eso? ¿O lo ha visto? ¿Qué pasa cuando usted le pega aquí con un martillito? Y usted dice, ¿Uy, qué pasó? Otra vez, una vez. ¿Uy? Y eso, el médico le dijo, es un reflejo. Es un reflejo. Usted no necesita esforzarse para hacerlo. El mismo cuerpo por el golpecito. Lo hace. O cuando usted está por ahí por la casa y su esposo o su hijo se esconde. ¡Mamá! ¡Uy! Usted pegó el brinco. ¿Por qué pegó el brinco? Porque fue un instinto natural. Usted no le dijo a su mente, te asustaste. Ahora, sube un pie, sube el otro. ¡Ay, me asusté! ¿No? ¿No? ¿Usted lleva el brinco? ¡Uy! Cuando jugó la selección colombiana, ¿a cuánto le gusta el fútbol aquí? Bueno, con mesura. Yo recuerdo cuando en el mundial del 14, yo estaba ganando el partido en el que Colombia eliminó a Uruguay, a Paraguay, a Uruguay, a Uruguay. Y yo estaba sentado, eran las 4, eran las 6 y media en la tarde. Y el culto era así, y me dijo, vamos a ver el último partido. Y me senté. Cuando veo que James lo apara de pecho, se volteó. Hermano, y cuando yo veo que ese balón entró por todo el cuarto, yo pegué un grito. ¡Gol! Y mi esposa se paró. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Y mi amor, perdónenme, la desperté, ella estaba horrible. ¿Qué pasó, mi amor? Y yo dije, yo no sé qué me pasó, pero de qué gol. Yo no le dije a mi cabeza, uy, fue gol de James, fue bonito, párate, abre la boca, diga, ¡Gol! fue algo que yo me puse de pie de una vez y dije, ¡Gol! Yo solito ahí en el... Solito. ¿A usted le ha pasado, sí o no? Eso es una expresión natural. De la misma manera, la alabanza es una expresión natural para aquel que ha sido impactado por el poder de Dios. les aplauso a alguien que ha sido impactado por el poder de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más nos ha impactado a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros nos anima a adorar a Dios? Vea, lo que más nos ha impactado ha sido que nuestros pecados han sido perdonados y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No hay nada que impacte más que eso. El nuevo nacimiento será de manera natural por el Espíritu y hemos sido dotados por Él. Y por eso les adoramos y les exaltamos. Diga gloria a Dios los salvos. El hermano que estaba cantando oye, Nato Orito, ¿dónde está? Él decía, allá está atrás, él decía, hermano, ¿a qué? No es que nos creamos salvos, es que somos salvos. La Biblia lo dice el que creyere y fuere bautizado más el que no creyere, pero nosotros sí hemos creído. y yo le pregunto, ¿será que somos salvos? ¿Será que somos salvos? Si Cristo viene ahora, esta iglesia se va a poner aquel que es salvo no hay que tomar a la iglesia, no hay que tomar él adora de manera natural. Alguien que lo adore, alguien que lo adore. El Salmo 95 dice así, vení, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedón. en la Biblia encontramos casos de hombres que fueron impactados por Jesús y en su impacto con Jesús los vemos a ellos adorando. ¿Sí o no es así? Cuando Jesús andó sobre el mar, Pedro, el acelerado Pedro, dijo, yo quiero ir Señor, quiero hacer lo mismo y Pedro empezó a caminar. Pero Pedro se distrajo ¿con qué? Con el viento y con las olas porque estaba soplando fuerte y Pedro asumió y Jesús aún caminando sobre el agua lo saca permítame imagíname así lo carga y lo pone en la barca porque ahí no dice que caminó otra vez de vuelta Jesús lo saca permítame parafrasear lo carga y lo pone en la barca ¿y cómo quedaron los apóstoles? Uy ¿qué dijeron ellos? Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios ¿y cuántos creen que Jesucristo es el hijo de Dios y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hermano esta iglesia está convencida que Jesucristo que Jesucristo es el Señor también había un ciego de nacimiento este ciego estaba los ciego tenían la costumbre por su propia condición de pedir limón y cuando y cuando este ciego oyó que Jesús estaba por ahí tuvo una charla con él y Jesús le dijo bueno Jesús hizo barro y se lo con todos los ojos y le dijo donde y él obedeció y este ciego recibió la vista pero no sabía quien le había hecho el milagro así que los los adultos los que se creen superiores se pusieron bravos se enojaron y dijeron bueno usted quien le hizo de eso yo no se pero el que hizo esto tiene que ser alguien grande tiene que ser alguien grande entonces bueno ahí pasó y terminó diciendo San Juan 935 dice oyó Jesús que le habían expulsado se enojaron con el ciego y le expulsaron de la sinagoga y allá donde le dijo crees tú en el hijo de Dios respondió y dijo quien es señor para que crea en el le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo el es y dijo creo señor y le adoro a cuantos el señor les ha dado la vista hermano este mundo nos tenía ciegos este mundo nos tenía sin poder ver la gloria de Dios pero en esta noche esta iglesia puede decir aquí estamos viendo la gloria de Dios por eso de manera natural debemos aprender a adorar a Jesucristo éramos ciegos pero ahora somos adoradores oiga voy a volver a repetir porque de pronto los tomé distraídos éramos ciegos éramos ciegos pero ahora somos adoradores cuantos adoradores hay aquí cuantos adoran de verdad cuantos adoran de verdad cuantos adoran de verdad esta noche la palabra la palabra de Dios exige que le adoremos San Juan 4 23 dice y más la hora viene y ahora es hermano no piense lo que a veces algunos adultos piensan ay no mañana en la causura ahí si me voy a meter en el Señor no en la dominical ay estoy esculto de jóvenes que los jóvenes sean no hermano no la Biblia dice y más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad porque también el Padre porque también el Padre tales adoradores busca que le adore hay gente que es orgullosa y dice uy es que el alcalde fue a mi casa yo me tomé un cafecito con el alcalde es que si usted mira quien me visitó me visitó el gobernador el médico más famoso fue a mi casa yo recuerdo una vez que estaba en el aeropuerto hablando con dos personas y llegó la alcaldesa de Cúcuta cuando eso era María Eugenia Riasco y los que estaban hablando conmigo uy un momentico ay llegó la alcaldesa ay bueno hay una alcaldesa ay abrazarla y yo dije dentro de mi si supieran quien soy yo no se irían corriendo a la alcaldesa sino que estarían conmigo usted dirá uy que pastor tan picado picado es que nosotros somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios oh hermano nosotros no somos cualquier cosa somos pueblo de Dios somos la iglesia del Señor ay más bien la alcaldesa debió haber llegado hay un pastor del Señor venga venga yo la foto conmigo la gente es contenta cuando alguien importante nos busca la gente supiera quien es el que nos busca a nosotros a mi no me gusta un alcalde pa que ni tampoco me llama presidente nunca me nunca me llamará ni me conoce ni le importa tampoco pero hay uno que yo si le importa que es más que el alcalde que es más que el presidente que es más que el rey de isla tierra hay uno que me conoce y es el creador de los cielos y la tierra jesucristo y el me busca esta noche porque porque quiere que yo lo adore en espíritu y quiere que usted lo adore en espíritu y en verdad alguien que adore en espíritu y en verdad aleluya porque que todos seres humanos siempre se mueven por necesidades si sabía usted si usted tiene hambre a donde va te va a la nevera si usted tiene sueño a donde va te va a la cama si a usted se le acaba la ropa a donde va a un almacén si se le acaba el mercado a donde va si usted está enfermo a donde va a la panadería si usted está enfermo perdón si usted está enfermo a donde va a donde el médico verdad de la misma manera aquellos que somos adoradores tenemos tenemos una necesidad de la misma manera ser un verdadero adorador se convierte en una necesidad del verdadero hijo de Dios un verdadero hijo de Dios su mayor prioridad siempre será darle la gloria a Jesucristo el Señor un verdadero adorador en espíritu y en verdad tendrá Jesucristo como su primer adorador a Él no va a adorar a Él no va a exaltar no le importa lo que esté a su lado ¿cuántos tienen la necesidad esta noche de adorarle? ¿dónde están los adoradores en espíritu y en verdad aquí? ¿dónde están? ¿dónde están? a ver ¿dónde están? si Jesucristo estuviera aquí diciendo ¿dónde están los que me adoran? ¿qué haría o sé? ¿qué haría? ¿dónde están? ¿dónde están? mira ¿sabe usted qué? el pueblo de Israel ¿cuánto duró cautivo en Egipto? de 400 a 430 años y el Señor los sacó con mano poderosa pero para salir de Egipto tenían que cruzar algo que era imposible de cruzar el mar rojo pero a ver hermano al Dios que predicamos aquí nada le queda grande oh yo le voy a volver a decir a Jesús al que predicamos aquí nada le queda grande y dice la palabra de Dios que él abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco y cuando habían cruzado pasaron en seco y habían cruzado al paso de la recién parida porque no tenían corriendo ¡ay! ahí viene el paro no despacio tranquilitos sin afán porque es que las cosas de Dios son así cuando estamos en Cristo Él es nuestra paz caminamos en paz oh todo lo que viene en contra se abre se tiene que abrir y nosotros pasamos en paz eso es lo que cantamos ¿verdad que sí? ¿y cuántos han cantado en este coro? Él es mi paz he hecho toda mi ansiedad sobre Él ¡ay está el mar! ¡hecha la seda sobre él! porque cuida de mí ¡eh! 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 y cuando el pueblo terminó de cruzar voltearon atrás y venía el faraón ¡bravo! ¡amén! venía el ejército perdón venía el ejército ¡nojado! venía el ejército y llegó el señor y ¡bravo! cerró el mar ¿y saben qué fue lo primero que hizo Moisés? entonces cantó Moisés hermanos es que cuando uno ha experimentado la gloria de Dios no le queda a uno otra cosa sino alabarlo exaltarlo y glorificarlo entonces cantó Moisés ¿y quién cantó Moisés? y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre hecho en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubieron descendieron a lo profundo como piedra tu diestra oh Jehová ha sido magnificar en poder tu diestra oh Jehová ha quebrantado al enemigo en esta noche yo puedo decir que el Señor ha quebrantado al enemigo le pisoció la cabeza al diablo cuando murió en la cruz del calvario y nos ha dado a nosotros toda potestad oh Aleluya pero un momentico alguien dirá ah pero eso fue eso fue Moisés y los otros las mujeres no salen ahí las mujeres que no las mujeres también tuvieron su cántico porque hermano Dios no se glorifica solamente en los hombres Dios también se glorifica en las mujeres y así como con nosotros Dios nos ha dado la victoria en usted también hermana Dios me va a dar la victoria dice bien el versículo 20 del capítulo 15 de Éxodo y María la profetiza hermana de Aarón tomó bandero en su mano hermano cuando uno ha experimentado la gloria de Dios uno desea adorarlo en espíritu y en verdad con instrumento sin instrumento con lo que sea pero hay que adorarlo tomó pandera el pandera en su mano y todas las mujeres salieron en potencia con panderos y danza y María y María le respondía cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha echado del mar al caballo y al jinete yo le pregunto a la iglesia del Carmen será que Jesucristo se ha glorificado en extremo se ha engrandecido en extremo aquí en cuantos en cuantos en cuantos se ha engrandecido la gloria de Dios en cuantos esta noche puede decir que se ha engrandecido la gloria de Dios cuantos son libres esta noche sabe que dice la Biblia así que si elijos libertad seréis verdaderamente libres diga gloria a Dios los bautizados en el nombre de Jesús diga gloria a Dios con corazón de adorador los que han sido bautizados en el nombre de Jesús tú eres libre donde está aleluya eres libre ya hermano quiere que le diga algo y se lo voy a decir en el nombre de Jesús ser libre es lo mejor que hay y sabe quien le quiere lograr usted la libertad Satanás él es el enemigo de que el pueblo de Dios adore al Señor sabe por qué porque él siempre ha querido que la adoración que es para Cristo se la den a él sabe que hizo el descarado ese al mismo Jesús le dijo todo esto te daré si postrado me adorares él te ha atrevido ese si se lo hizo Jesús a cuánto de aquí también no le habrá dicho lo mismo pero sabe cómo le respondió Jesús entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás hoy el diablo tiene también que adorar a Jesucristo el Señor sabe que en una ocasión escuché la entrevista de una mujer que había sido satánica y la mujer se convirtió al cristianismo y contó que Satanás tiene a sus demonios haciendo lucha contra los cristianos buscándole la caída y él le hace a cada cristiano le hace inteligencia esa de que es la inteligencia verdad están pendientes a ver usted que actitud ellos no pueden leer nuestra mente pero si ven nuestras actitudes y decía esa mujer que había sido bruja decía Satanás está detrás de aquellos que adoran a Cristo para robarle la libertad y está siempre pendiente a ver por qué fisuras se puede meter por eso Pedro escribe por allá en su primera carta Pedro 5 8 dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo anda alrededor perdón como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar vea hermano venga Cristian por favor Cristian es un hijo de Dios verdad oiga pero no creyeron Cristian es un hijo de Dios y como hijo de Dios usted también es un hijo de Dios y el bautizador de Cristian diga gloria de los hijos de Dios a nosotros el diablo no nos puede tocar pero la Biblia dice que él si nos envía a dardos encendidos entonces no lo puede tocar un hijo de Dios está revestido de Cristo incluso hay ángeles alrededor que lo cuidan para que su pie no tropiece en piedra pero el hijo comienza un día de dardos ah muy adoradorcito este muchacho cata ah que le gusta tocar el piano el bajo la batería mejor dicho multiusos es un adorador para liberar le voy a mandar orgullo uy yo la agarró este muchacho por donde más me le puedo yo meter a ver ah muy sencillo voy a poner gente que lo critique para desanimarlo tampoco cayó bueno ¿saben que voy a hacer? lo voy a mandar una enfermedad para que me niegue uy yo la pudo tomar ah ya sé por donde como es un joven le voy a enviar una conversa bien linda yo sé como le gusta le gustan delgaditas ese trigueñita así le voy a mandar una conversa que mejor dicho a ese hombre se le salgan los ojos porque uno los ojos tiene lo agarró y la iglesia y cayó en lazo el enemigo no lo tenía que tocar ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos aplauden a Cristo esta noche? él no puede cuando se ponen en pie y pueden gritar gloria a Dios con toda libertad él no puede ¿y sabe por qué no puede? porque lo tengo atado pero hay poder en el nombre de Jesús y la iglesia y la iglesia y la iglesia Yo siento que las cadenas se están rompiendo en esta hora Yo siento que alguien estaba aquí Dios lo va a liberar en esta noche Dios lo va a liberar en esta noche ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Cuando Pablo y Silas fueron a Filipos Estaban haciendo la obra de Dios Y cosa que sacerdad odie Es una iglesia avivada Vean, no hay cosa que le haga más daño a la obra diabólica Que una iglesia que sepa adorar al Señor Y viva en avivamiento Y el diablo le dio rabia Y levantó enemigos ¿Y saben qué hicieron con Pablo y Silas? Lo metieron a la cárcel Dice la palabra del Señor Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió el encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Pablo llegó con Silas Y la liberaron Y fue, esta mujer Fue libre en el nombre de Jesús ¡Oh, pero sabe qué pasó! Después, dice Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies y los cejos Los amarraron Y los metieron en los de más adentro ¿Y qué pasó? Pero a medianoche el enemigo les amarró los pies Los metió en los más adentro En un calabozo Pero cometió un error No les tapó la boca Y dice la palabra del Señor Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Los habían golpeado Los habían humillado Los habían encerrado Los habían amarrado Pero ellos a medianoche Cantaban himnos al rey del rey No les echaron en las adentro No Herren No nos dejaron Orando en las demandas No nos dejaron No fueron ponen Nos eran super' Y apaginan Lo asustradito No nos dejaron No nos dejaron Pero con menos en cuanto Cristo es la peña, de oler que está brotando, agua de vida saludable para mí. Y los, allá los presos, uy, que lo que se oye por allá, y Pablo y Silas. Cristo es la peña, de oler que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la piel, refresca, refresca todo tu ser. Cristo es la peña, de oler que está brotando, agua de vida saludable para mí. Dice la palabra, que cuando ellos cantaron de repente, llegó un gran terremoto. Un terremoto, que abrió la puerta, le se le rompieron los cepos, y ellos quedaron libres. Un terremoto, que abrió la puerta, le se le rompieron los cepos, y ellos quedaron libres. Un terremoto, que abrió la puerta, le se le rompieron los cepos, y ellos quedaron libres. Un terremoto, que abrió la puerta, le se le rompieron los cepos, y ellos quedaron libres. Un terremoto, que abrió la puerta, le se le rompieron los cepos, y ellos quedaron libres. ¿Quién está siendo tocado en esta noche? Un amigo esta noche se la vive. Yo no sé si se está sintiendo lo que ya estoy sintiendo, pero aquí se está moviendo con el ritmo, entonces es el favorito. ¡Aleluya! Con esto quiero terminar. Escúchenme un momento más, porque... ¿Saben? Dios con la iglesia del Carmen tiene algo sobrenatural para hacer. Escúchenme lo que les estoy diciendo en el nombre de Jesús. Dios tiene algo sobrenatural para esta iglesia. Y el enemigo lo sabe. Por eso, hay más de uno atado esta noche. Está aquí, pero no puede mover las manos y se lo he dicho dos días ya. Está aquí y no se puede mover de la silla. No se puede parar. No puede abrir los labios. No puede aplaudir. ¡Estás atado! Pero Cristo te dice, sé libre ahora en mi nombre. ¡Sé libre! ¡Sé libre!